Te ocupas de tú en el Fedor Venga Aprobar la primera ronda Mirando por mi derecha Uno abajo Vale, muerto Luego no es nada, ¿eh? Nada, vamos a colocaros ¿Tienes otro en la puerta, Fibes? Eh, Fedor Sí, sí, sí Y le diga Maiga, ayuda a... a... a esto en B Uno en A, Rubén, Rá Uno en A, Rubén, Rá B, Más, Rá Cá, Cá Cá, Cá Pero cubre en medio, ya estás en mitad de A y medio No vayáis a por ellos, eh, quedaros ahí en plan... tienda de acampada Vale Tú le tiras a la izquierda, eh Ahí O va a subir uno por medio donde estas tu Héctor Va a pensar eh O estas apuntando tu Vale Quedan dos eh Hostia Fedor tio no cantaste que moriste tio ¿Yo? Si Estaba contando que tu estabas de nada Tienes uno Ah ya a la derecha Uno a la derecha y otra izquierda Ya ya no no es que no Quedais sin hacer ruido Pero es que no, no tenia tiempo ya Ahora vas a ver uno para aqui ¿Que te vas a poner? Vale, vale, vale Es que antes te pusiste aqui y estabamos vendidos Claro, es que para defender tunel Si me pongo aqui es chungo porque me ven, sabes Claro no Si pero bueno, tambien los ves tu a ellos No, pero desde la puerta me ven Uno a la, muerto Tengo otro eh Era eh De la puerta de A Está muy tocado Muerto No vayas a por ellos eh Cubrid posiciones y no hagais ruido Nada O Que Fedeor, jodos, para eso tu me diste, tio, yo pensaba que yo iba a la cochilla por la espalda Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hombre, vale vale Quedadlos, eh, tranquilos Venga, Julen sube, sube, Julen, sube, sube, sube pabe, Julen Te dio en medio, te dio en medio, todo el chame Venga, buena, buena, buena Joder la paba, chapa Yuré, Yuré, sube Yuré, sube, 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 sube Yuré, sube Yuré, sube Aquí te estoy quitando, eh Buah Yuré, 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 ya está Buena Buena, buena Te ayer Están tocando los cojones Oye, pues nada es que van al Barça, pero yo nunca hay ¿Cómo es que por una vez? Tu Carmen, ¿qué eres? Yo soy de Madrid cerrado, Raulista, a muerte Raulista Sí, pero bueno Es el auténtico Túnel, ¿no? Sí, sí, pero nada Tengo uno A, ¿eh? Uno A que me dio bomba de... Bueno, uno fuera Ustia, cegadora Me atraqué hasta atrás Muerto el de A Vale Muerto también otro de A ¿Estás comiendo túnel? Sí, sí, sí Vale, vale ¿Qué andas, eh? Van a ir a... No vayas a por ellos, ¿eh? Cubrí posición y pista No vayas a por ellos Porque en vez, sobre todo Estáis en desventaja por las escaleras, tío Otro muerto, ¿no? Queda uno ¿Túnel? Se va para... No sé, para... Ah Para lo que vaya para allá Yuren, estás atentos las escaleras de B, ¿eh? No asomes, pero estás atento Sí, tío ¿Qué? Estáis Estáis Venga, buena, Yuren A todos los enemigos O sea, así, así tiene que ser Con un poco de estrategia Esto es tirado Y luego es... No, y luego es que ellos tienen Bip, 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 bip Me río de... Vienen, vienen Sí Vienen, vienen, vienen Las escaleras Van para bravo, van para bravo Van para bravo Van para bravo Ay... Quiero ayudar a la boss y cagarla Vienen, vienen, vienen Hostia Dios Jajaja Ah, me toquera... Solte... Fue culpa mía, lo siento, tío Porque solté antes de tiempo, tío Pensaba que había matado Y solté el gatillo, tío No sé, tío Ay, no es rancado, eh, Mac No, no, la culpa ha sido mía Que me iba a ayudarle y te he dejado solo Voy a tener túnel de más atrás Vale, vienen otra vez Joder Joder, vienen tres La hostia Estuvo, eh, Fedor, te dejo aquí, eh Venga, venga Creo Hostias, tío, como dio eso No veo Lo he matao Joder, sin mirar, chaval Puto amo Yo también, botón calcao, hice ahí, estaba cegao Digo yo, botón calcao, que sea lo que Dios quiera Tira tu granada Bueno, tiro yo granada y tú les disparas Que si no... A ver si echan uno Están ahí Sí A mi derecha hay uno Hay dos, eh, hay dos en la puerta Dos en la puerta, te entran Ya te entraron Y es otro, eh He hecho granada, eh Jules baja pa Jules baja pa Rápido Cuidado Cuidado Coño Coño Calma Ehm Y había tres Sí, y dos pa Hay uno, eh Saltarán esas escaleras, eh Dea Salta a estos Entera Ya me han cegado Ya me han cegado Ah, buena, buena Buena, vale ¿Qué tal? Bueno, cuatro atrás Buenas Hola ¿Qué tal, Fedor? Buena Ya te coloqué en la boca Está guapo, eh Aquí hay a todos Al esquí, ahí a saco Eh, mola mucho, tío El esquí mola mucho, tío Ya, pa, ya desistieron Buena, Héctor Buena, Héctor Joder 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 Ah, está ahí Eh, subo yo, eh Subo yo, eh Fedor, te dejo aquí Venga Bueno Muerto uno Muerto otro Buena, buena, buena Muy bien, bye Eh Bueno, vamos a hacer lo siguiente Fedor va pa Tranquilamente Y nosotros vamos a ir pa' medio Pero tranquilamente, eh Según subimos las escaleras andando Vale Julen, tú no sabes cómo es andar Pues te agachas y andas Espera No, no asomes, no asomes, no asomes Espera un poco, espera un poco Espera un poco Espera un poco No, no, pero espera un poco, espera un poco Que no hay cosa peor que Que no sabe para dónde van Julen, tienes que vigilar la retaguardia Porque si nos atacan por detrás nos joden nada El último es siempre atrás Bueno A minuto 30 salimos nosotros, ¿vale, Fedor? Venga A minuto 30, ¿eh? Una Venga Tres, dos, uno, ya Julen, métete en el pasadizo ¿Cuándo voy? ¿Dale está? Uno a la izquierda según subes las escaleras, ¿eh? Según subís a la izquierda Dos, dos a la izquierda Héctor, ahí, ¿eh? Dos Ahí tienes dos Buena, muy buena Muy buena, muy buena Sí, 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 sí Seis tres, chaval Bien, bien, bien Y estos serán VIP Yo flipo Lo mismo, ¿eh? No haga ruido, no haga ruido No haga ruido Que desde aquí se escucha Lo mismo, ¿eh? No asoméis hasta el minuto 30 A ver que vaya por el otro lado A ver si ve algo O tal Vale, que apoya a Julen atrás Por si acaso tal Está avanzando aquí en medio, ¿eh? O sea, nada más salir Tenemos uno pegado Vamos, vamos Vale Venga, ya La meto Tengo una aquí, ¿eh? ¿De qué queda? Eh, distráilo Julen Una cada esquina, ¿eh? Muerto Venga, buena Se fue, eh Y voló La misma Mientras que vaya tragando Caminar, caminar, caminar Que no se os oye Hoy Hoy ya Digo Ya, ya, ya Bueno, van a venir, ¿eh? Atrás Vigirad atrás Aquí adelante Tiene uno, ¿eh? Tiene uno que le pica al niki No, vi No, vi uno detrás Manténlos, manténlos Suto 20, ¿eh? Uno 20 Hijo de puta Muerto Vale, vale Uno 20 Tengo Hay uno en medio, ¿eh? Hay uno en medio Uno 20 salimos Hay alguien que está caminando Vamos Julen, tío Julen Me voy para ver los dos Misión cumplida Oh, vale Ocho, queda una Ah, no, quedan dos O una No, queda una Lo mismo Julen, camina, por favor Quedo yo Ah, bueno, no, 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 da igual Pero bueno Antes voy Me recuerdo siempre para mí Ay Vergüenza Debería darte Uno 35 y salimos Bueno Fuera, Fedor Hay uno en medio, ¿eh? Uno 35 y salimos Y caminando para atrás Y que quede una Una atrás Cubriendo atrás Y el otro Que venga para adelante Quedo yo Ya Ninguno No sé, dámelo es conmigo Oh Vale, aplata la vida Al final va a ver Queda uno nada más, ¿eh? No, 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 no Planta la en red Vamos a plantar Ah, está ahí, está ahí, Fedor Va para No, 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 no No va a ver Por la obra Mike, Mike ¿Qué? Por la otra, por la otra, Mike ¿Qué otra? Ah, ah, no, vale, vale, vale Bien, 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 bien Esa, 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 esa Esa que estabas en la otra, perdón Vale, vale Te viene por la derecha, ¿eh? Viene uno, sí, sí, lo oigo, lo oigo Héctor Por la derecha ¿Dónde está Mike? No vaya a por él Sí, él tiene que quitar la bomba Madre que me parió Sí, bueno Toma por la, venga Ganada No, no, pero esto No es el ranking de cada uno Sino es ganar la partida Y...